Hola, ¿qué tal? En este video te enseño a sumar raíces cuadradas. Vamos a ver cómo se resuelve paso a paso. Tenemos raíz cuadrada de 18 más raíz cuadrada de 72 y más raíz cuadrada de 50. Vamos a descomponer. El 18 lo puedo descomponer en dos factores. En este caso sería el valor de 9 por 2. Muy bien. Y esto está dentro de la raíz cuadrada. De esta forma. Excelente. El 72 vamos a descomponerlo en 36 por 2. Entonces me quedará por aquí 36 por 2. Muy bien. Eso es 72 y todo eso está dentro de la raíz cuadrada. Más 50 lo voy a expresar en dos factores. En este caso 25 por 2. Muy bien. Bien. Entonces por aquí colocamos dentro de la raíz cuadrada. Ahora, la raíz cuadrada se reparte a ambos factores. Entonces me quedará de esta forma. Muy bien. La raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 2. Muy bien. Más aquí me quedará raíz cuadrada de 36 por raíz cuadrada de 2. Muy bien. Más aquí me quedará raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 2. Muy bien. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces me quedará 3. Raíz cuadrada de 2 no es exacto. Entonces me quedará 3. Raíz cuadrada de 2. Más raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces me quedará acompañado de raíz cuadrada de 2 que no es exacto. Más 25 es 5. Raíz cuadrada de 25 es 5 raíz cuadrada de 2. Entonces aquí tenemos 3 raíz de 2 más 6 raíz de 2 y más 5 raíz de 2. Vamos a sumar 3 más 6 me da 9 y 9 más 5 me da 14. Entonces al final tendremos la respuesta 14 veces la raíz cuadrada de 2. Y esto sería la respuesta final. Muy bien. Espero que les guste este tipo de contenido. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.